¿Qué te pasa, Miau? Ya nadie quiere jugar con el youtuber. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Juguemos al Fortnite! A la de... ¡Uno! ¡Dos! Ahora viene el... ¡Au! ¡Adiós! ¡Buenas, gente! ¿Cómo andamos? Estamos aquí en otro vídeo más y vamos a opinar la película de IT capítulo 2, IT 2 o IT Chapper 2, como queráis decirlo ya, ya, tiene tantos nombres ya Vale, ¿qué tal me ha parecido la película? Rápidamente dicha, me ha vuelto a parecer un terror cómico otro, otra vez terror cómico y ojo, creo que me ha gustado bastante el hecho de que hayan vuelto al origen de la primera de que sea más sustos que, digamos, a ti te pueden hacer gracia porque prácticamente la película lo que quiere hacer, igual yo creo que la primera también lo quiso hacer es que al ser un enemigo que intenta asustar a niños prácticamente está los protagonistas sí que se sienten asustados se sienten traumados, sobre todo por Pennywise pero nosotros como público pues hay algunos sustos que no se hacen gracia sobre todo tampoco es que ayude mucho que se intente hacer comedia entre terror constantemente por Richie o Eddie que están haciendo todo el rato bromas pero me gusta bastante donde ha querido llevar el rumbo esta película entonces vamos a hacer una parte sin spoilers ahora y luego un poquito la parte con spoilers pues de cosas que me apetezca decir de la película como siempre así que bueno dentro sin spoilers vale pues dentro sin spoilers vamos a ver los actores ahora ya hay que comentar los de adultos aunque como no hice hit 1 en su momento lo haré un poquito rápido los actores de niño el reparto de niños me encantó la primera película me encantó todos igual menos están porque están en su personaje que casi no tiene rebelancia pero pero todos los demás la verdad que me encantaron actúan muy bien como niños se sienten muy bien el grupo que intentan tener esa gran amistad de cada uno me gusta bastante me gusta muchísimo como han intentado transmitir todo lo que querían transmitir en la primera película aquí volvemos a tener al reparto de niños en algún flashback cosa que también me ha vuelto a gustar porque después de la primera había gente que decía ya pero es que en el libro salía esto pero aquí no sale entonces en el futuro no nos van a entender de que este le gustaba esto y se hace esto pues aquí prácticamente gusta sobre todo eso que la gente decía lo han metido aquí como un flashback ¿no? ejemplo vamos a poner Ben el gordito ¿no? Ben el gordito le gustaba le gustaba construir cosa que en la primera película no nos dan a entender de que se construye nada el que el fuerte del libro y de la miniserie no nos sale aquí entonces no nos damos a entender de que de mayor pues va a ser arquitecto sí le vemos como arquitecto uno bastante famoso pero tenemos una especie de flashback en el cual podemos ver por qué se tiró a eso igual que Eddie que Richie bueno Richie ya lo teníamos bastante claro pero entiendo esas quejas o bueno no quejas sino opiniones más una opinión o de es que en el libro Pennywise ataca a este cuando es niño lo tenemos en flashback hombre no siempre perdona no siempre tenemos esos esos ataques la mayoría salen hay igual algunos modificados pero están muy bien todos bien puestos no quiero spoilear ahora la parte sin spoilers pero hay algunos que están muy bien el reparto de niños entonces me ha encantado el reparto adulto el adulto ahí ya tenía algún no quejas simplemente que me costaba admitir a algunos vale teníamos a Ben el gordito creo que el que interpreta a Ben me gustó me gustó vaya que bien suena es que está sonando todo aquí venga por qué no venga ya que pase un meteorito y destruye todo ya el que haya entendido la referencia lo entenderá bien entonces el actor que hizo de Ben de mayor me gustó aunque me cogió me costó captarlo un poquito pero me fui encareñando con ese personaje porque digamos que esa relación que quería con Beverly si mal no recuerdo si me llamaba si la chica intenta hacerse más más forzada porque recordad que en la primera película Beverly pensaba que era Billy quien le escribió el poema aquí ya como en la miniserie descubrirás quién lo ha hecho por qué qué pasará el que no haya visto la miniserie pues bueno esto puede ser puede considerar un pequeño spoiler pero coño quién no habrá visto esa miniserie de IT en su momento si hay cosas que cambian muchas cosas se cambian y otras cosas se hacen como algo nuevo lo vuelven a coger igual pero lo vuelven a remasterizar mucho mejor luego tenemos a Mike Mike el negro ese también me encantó bastante tenía mucho protagonismo hasta cierto punto luego ya el protagonismo se lo deja a todos los demás porque al final Mike es el que vive en la ciudad y tampoco tiene que contar mucho simplemente nos dicen que es el bibliotecario y ya está y se queda la cosa ahí y sí que nos irá contando cosas de Pennywise pero eso ya es para la parte de spoilers tenemos a Eric y también es otro de esos adultos que me me remató un poquito porque al principio no le cazaba sí que pegaba bastante en físico pero como la verdad este es uno de esos que había visto en otras películas como el como el el soplagaitas que no te cae bien siempre lo había visto de esa manera entonces me costó muchísimo captarlo aquí pero pasadas la película yo dije vale no está tan mal metido este actor para hacer de Eddie me gusta bastante lo que pasa es que ahora ¿eh? yo tengo aquí algo en la jeje lo que pasa es que me falla el hecho de que Richie no es el que está haciendo los chistes constantemente ahora es Eddie ahora Eddie es el que está haciendo todo el rato los chistes Richie sí sigue haciendo un chiste de vez en cuando pero no siempre es Eddie el que más lo hace sobre todo con Eddie es con el que más partes terroríficas cómicas vamos a tener sigo diciendo me encantan esas partes cómicas ¿vale? a ver ¿quién más tenemos? tenemos a Billy el Billy 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 ¿quién haya tenido la referencia viendo It? la serie la habrá pillado actor que todo el mundo me imagino que conocerá hace mucho que no veo a este actor en ninguna película la verdad que no sabía yo si iba a rendir otra vez bien o no la verdad que este como Billy adulto también me ha gustado bastante desde un inicio tenía igual un poquitito de miedo por el hecho de que es que no lo he visto en casi ninguna otra película nueva igual me va me va a defraudar pero no no la verdad y sobre todo el tema del tartamudeo que vuelve también vuelve por el hecho de que sí la primera parece que lo supera pero hay algo ahí que vuelven los tartamudeos está bastante bien no está tartamudeando todo el rato no como la primera la primera el niño tartamudeaba demasiado lógicamente era un tema principal en esa película y tenemos a Beverly Beverly ya sé que me he quedado me he quedado con uno con esa hay que encensaría bastante otro de estos personajes que como decirlo nada más ver quien iba a interpretar a Beverly yo dije bueno igual tenemos algo grande pero me ha dado un poco de miedo porque claro te la presentaban como diciendo Beverly has cambiado un mogollón tía o sea yo me acuerdo que cuando eras niña si tenías esos momentos de como decirlo de pequeña miedosa pero luego eras muy valiente aquí es que prácticamente desde un inicio te la presentan bastante miedosa se ve hacia donde ha querido ir su futuro gracias gracias a su padre no gracias vale pero no se me ha fallado igual la personalidad aunque seguramente que en el libro será así supongo creo que es así porque al final la serie de los 90 80 también lo era no tanto la Beverly pequeña porque creo que era igual demasiado niña por así decirlo en el remake me gusta más pero luego si luego ya evoluciona Beverly es un personaje que evoluciona muy bien en la película y me encanta y por último tenemos a Stan el judío Stan el judío es este personaje que casi como la serie de los 90 80 aparece de mayor poco o nada y directamente se lo quitan rápidamente y me parece bien porque no queremos estar ahí como diciendo vale ya sabemos que este va a estar poco lo sabemos bastante es que ni siquiera salen los trailers en ningún trailer sale Stan entonces dices vale va a pasar algo rápido con él yo dije bueno igual en los primeros minutos de la película es que pasa lo que pasa y se lo quitan de en medio no voy a decir cuándo pero me alegra en cierta parte de que no aparezca también da un poco de pena porque dices bueno podía haber tenido un poco más de chicha ¿no? el personaje pero no no da para tanto le da protagonismo a otros y me gusta más que le dé protagonismo a muchos otros porque Stan igual era el que a mí el que menos me interesaba esos personajes de adultos me gusta y Pennywise aparece muchísimo más es muchísimo más sangriento es mucho más salvaje ese humor de terror burlón y de decir de soplagaitas que dices tío es que das tanto asco das tanto asco de lo que les estás haciendo a los personajes que es que no sé como es para pegarte un puñedazo pero es que te hace gracia al final es un payaso ¿no? y prácticamente él intenta dar miedo de una manera que se divierta él mismo bueno no se divierta él ¿no? se divierta aterrando a la gente y eso me gusta bastante como lo interpreta sobre todo el actor porque es es genial es que es genial las caras que pone que son súper naturales no están hechas por CGI eso de que el ojito se le vaya a un lado como a veces me decís que este se me va para un lado cuando bueno no para un lado sino porque a veces la cámara está en un lado ¿no? y para estar de frente yo debería ponerme así pero bueno es un decir eso lo hace natural tiene un problema el actor en uno de los ojos y puede hacer que se vaya a un lado y eso la verdad le queda genial sobre todo en los momentos que se queda de plano así que le enfocan directamente a la cara y dices tío es que de verdad das mal rollito de verdad que das mal rollito entiendo que no tengas amigos por otra parte el argumento de la película son dos horas cuarenta y cinco minutos es un casi 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 es un en game un vengadores en game igual hay momentos en los que yo sé que he notado sobre todo yendo al cine que la gente se aburría y lo puedo entender al principio quiere ir muy rápido directamente personajes ya en derry en la ciudad en el pueblo me parece genial porque ahí es donde va a pasar toda la chicha el problema que pasa el problema pasa cuando el argumento requiere que los personajes tengan que desarrollarse por separado y ahí me parece bien el problema es que igual hay uno que no es tan interesante como otro entonces igual supongamos a mí me gusta cómo se desarrolla por ejemplo Billy pero luego pasamos a Mike o a Ben o uno de estos y no me gusta tanto cómo se desarrolla aunque a mí me gustó cómo se desarrollaban todos porque cada uno tenía un susto en su momento y bueno yo me reía ¿vale? era un susto que yo me reía y sí que pasa que igual lo ve esto un niño sí que me dijeron cuando fui al cine que el primo de una de 14 años había ido con su grupo y ya había estado todo el rato asustado ¿vale? lo puedo entender porque es igual más un terror más tirando para los chavalillos porque al final la película también trata de niños entonces los miedos tienen que tratar sobre ellos Stephen King lo hizo así en su momento ¿no? entonces la película lo tiene que transmitir de esa manera por eso igual los adultos lo vemos como que es un terror que nos hace más gracia y aquí es lo que pasa que nos dan sustos en los flashbacks de cuando son pequeños y luego de cuando son adultos prácticamente no cambia y sobre todo yo digo Pennywise es un payaso se considera a sí mismo un payaso entonces hace payasadas de manera que los protagonistas se asusten pero que él se lo pase pipa no es en plan yo que sé como como decirlo como Jason o Freddy o Chucky ¿no? que sí que ellos mismos se ríen de su propio del propio miedo que les dan a los personajes pero es que es lo que ellos hacen es un terror más sangriento más tirando a uy te ha apuñalado te estás desangrando y yo ja 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 no Pennywise se lo pasa pipa poco a poco él quiere como dice contra más miedo tengas la carne es más tierna no tiene prisa por comerte quiere divertirse y te va a comer divirtiéndose y eso me parece bastante bien sobre todo porque a un personaje le está todo el rato como el mítico Abusón que le está haciendo bullying todo el rato al otro y Pennywise es un tipo que hace bullying por así decirlo y me encanta me encanta el momento de de Beverly como el de Ben como el de Billy como el de otros cada uno tiene su significado y eso me gusta bastante entonces voy a pasar ya directamente a la parte con spoilers ¿vale? para comentar algunas cositas porque tampoco creo que el vídeo sea muy largo no quiero decir ningún spoilers y la verdad que a ver si ha escrito la serie de los 90 o 80 creo que es no me acuerdo te vas a imaginar que es lo que va a pasar va a haber muchos cambios y quiero comentar algunos que me han fascinado bastante así que venga dentro spoilers vale dentro spoilers el primero que quiero decir que me encantó fue el del restaurante chino flipé con lo bien hecho que lo habían puesto o sea yo cuando vi yo cuando estaba viendo la escena y como se estaban desarrollando los personajes en esa escena yo digo tengo ganas de saber si van a acabar como acabó la original la original la de la serie esa acababa como cuando le daban las galletitas de la suerte en cada galletita salía algo algo aterrador cosa que me gustó bastante sobre todo el hecho de que decían que en ese momento el director no les contó a ninguno de los actores que eso le iba a pasar y prácticamente todos los gritos eran reales aquí no aquí ya se sabe que va a pasar los actores no se van a tomar de sorpresa van a actuar que están muy bien actúan muy bien pero me encanta lo bien fiel hecho que está desde el dichoso ojo que sale sobre todo simbólico para Richie porque es la galletita de suerte que le sale a Richie y Richie tiene miedo de un ojo en el libro sale un ojo gigante prácticamente y aquí sí simboliza con ese ojo el guiño al libro luego también sale un ala que sale una galletita que eso digamos que es el guiño a que en la serie a Billy le salía una pata de araña o algo así luego también sale una especie de pollito que le salía a Mike está muy bien representado también salen otras cosas más novedosas como una cosa que daba Mazogrima que era una especie de oruga con cara de bebé pequeñito está muy bien y los efectos especiales en ese momento estaban geniales yo digo va si esto se pone así no quiero saber cómo se pondrá más adelante tiene pinta de ser brutal aunque igual me salta una cosa que es que empieza la película de una manera que hay mucha gente que decían que qué raro que no se haya salido la primera película y prácticamente es el desprecio hacia la gente homosexual la película empieza digamos que con una pareja de gays que están teniendo su momento romántico en la feria de Derry y que digamos con unos abusones pues le empieza a dar una paliza en el puente cosas que en el libro eso pasa lo que no sé si pasa cuando ellos ya son adultos o cuando son niños eso es algo que se pidió más o menos o la gente decía que raro que no haya salido ese tema en la primera película y aquí realmente tenemos tema de sobra con lo del el odio hacia los homosexuales como que es que es nuestra ciudad está saliendo todos maricas no queremos maricas en nuestra ciudad cosas míticas sobre todo en pueblos que suelen pasar y esa escena sí que pasa en el libro lo que pasa que no sé si se pasa así o pasa más adelante o pasa cuando son niños pero está muy bien representado me encanta como lo representan sobre todo la paliza la manera simbólica que tiene está bien me gusta pasando a otro tema más rápido joder que susto me pegó Richie vale dejará de sonar estas cosas ya vale Richie Richie no sé si en el libro es así pero si es así el que se lo haya leído que me lo diga es gay Richie realmente es homosexual en la serie de los 80 o 90 no sé si lo era porque no daban a entender eso en ningún momento pero en esta sí que nos lo dan a entender sobre todo con uno de los miedos que Richie tiene gracias a Pennywise que aparece Pennywise ¿no? y sale bajando con todo digamos como que musiquita alegre con colorines super brillantes ¿no? como la bandera LGBT esta y dice yo ese tu secreto cosas por el estilo y dices ya sé que me estás dando a entender de que Richie es gay pero no sabía yo que Richie era gay no me lo daba a entender en la primera película entiendo que no lo quiera dar por el miedo de aquella época de que tiramos hacia los gays no queremos los maricas aquí cosas lógicamente no para la época que se que se ambientan cuando eran niños que creo que eran es que no me acuerdo qué época eran no sé si los 40 no o los 30 es que no me acuerdo qué época eran pero bueno quitando eso ¿qué más tenemos? el matón el matón que no me acuerdo cómo se llama Henry 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 está creo que era actor de adulto no tiene mucho tiempo en pantalla pero lo poco tiempo en pantalla que tiene me parece decente sobre todo en el manicomio creo que está todavía más colgado que el de la serie cosa que creo que está mucho mejor no se ve tan débil como la de la serie que la serie me parecía un matón demasiado débil por decirlo aquí lo es que ya no es un matón directamente aquí lo hacen un psicópata total y ya de mayor todavía más psicópata y dices me encanta me encanta esta versión de este personaje porque realmente si quieres decir que es un psicópata dilo directamente de manera que nosotros digamos es que es un psicópata no no de manera que digamos es que es un matón que parece que tiene miedo a hacer las cosas yo al menos así me sentí con este personaje y no con el de la serie de los 80 y dices vale me parece genial igual hay gente que prefiere el de la serie y me parecería totalmente de acuerdo ¿qué más tenemos? hay escenas como el rito de Cool creo que se ha llamado chulo o algo así esto lo hacen cuando es de niños y no cuando es ahora creo que también cambia mucho lo del tema el rito de Cool es más cuando de niños se meten digamos dentro de una digamos como del fuerte creo y empiezan a soltar humo y tienen que aguantar ahí hasta que solo queden dos entonces ahí es donde ven el origen de Pennywise aquí el rito de Cool digamos que es como una cúpula una especie como de madera en plan cúpula y dicen que es la única manera de encerrar a Pennywise para matarlo aparte de que digamos el serrito se representa de manera que Billy y Mike que también son dos pero no son exactos quitando Billy Mike no fue el primero en el libro no fue el que vio el origen pero si Billy y entramos aquí Mike hace que Billy vea el origen de Pennywise vemos el origen no realmente todo el origen sino como llegó y que es lo que pasó que está bastante bien además no lo hacen de manera que tú lo veas con actores sino que lo ves como si fuese por CGI pero como si fuesen marionetas hasta donde han llegado y me ha gustado me ha gustado que podamos ver un origen rápido que se da a entender de donde viene Pennywise que es lo que quiere y todo eso ya sabemos que es lo que quiere comer hasta ahí sí pero bueno el que quiere el simbolismo de por qué está ahí que es lo que quiere eso sí que me ha gustado aunque el rito no es exactamente igual tarda en hacerse Mike va a la batalla final por digamos que les mintió es que prácticamente Mike les miente todo el rato o sea hay una cosa que sí que no entiendo desde en plan si Billy cuando es niño dice bueno volveremos cuando eso vuelva pero es que al final Mike es el que está está intentando que todos vuelvan o sea coño Billy para qué me has dado la charla de que tú has dicho de que volveremos cuando eso vuelva cuando es que luego ya no queréis volver ni siquiera tú que lo has dicho es Mike que se ha quedado y que se ha esforzado para que vengáis pero vale muy bien te lo compro te lo compro vale los sustos de cada uno son sorprendentes desde la de Beverly con la vieja que no grité simplemente pero cuando ves a la vieja yo dije en plan coño te lo dije es que encima oyes esos pasos en plan grande po 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 y de repente ves desde la oscuridad que viene una especie como de bruja de Blair en plan así todo asquerosa y dices en plan coño que te da una impresión porque parece que va a salir de la pantalla eso me gustó eso no es un susto cómico pero luego cuando se va acercando y ves la cara de la vieja y dices vale si es más cómico sobre todo cuando está Beverly más con la vieja en plan normal y ves que desde el fondo empieza así y dice vale ese es Pennywise ya sabes que es Pennywise y hace bastante gracia luego también el de Ben el de Ben me gustó mucho más sobre todo porque tiene más simbolismo por la chica que quiere Eddie Eddie es uno de los personajes que más afronta sus miedos y antes lo hace sobre todo porque el final que le espera también era era lógico yo decía que raro que no viene el final de Eddie aquí Richie Richie digamos que para ser bueno creo que también en la serie pasaba pero no sé le veía como bastante cobarde luego no que no lo quería ser cobarde luego es fuerte al final no sé Richie no sabe si es esto o es lo otro y luego Billy es el que más bullying reciba de Pennywise Pennywise está constantemente así con Billy todo por lo de Georgie aquí sí que mueren dos o tres niños muy gráficamente no como no como Georgie que prácticamente vemos como le hincan la mano sin el brazo aquí no es que directamente podemos ver a uno que le pega un mordisco y revienta a otra que le pega un mordisco en la cara y la revienta a otro que le pega un mordisco aquí y se lo arranca y dices aquí han venido con la chicha bien puesta aquí sí que han venido con la chicha bien puesta no tienen vergüenza de enseñar a Pennywise en acción sobre todo la batalla final la batalla final es que preciosa la batalla final contra Pennywise también la araña no vemos exactamente una araña sí que vemos a Pennywise de cintura para abajo con varias patitas como si fuese una araña pero no vemos exactamente que se transforme en una de tal manera pero al menos el guiño está ahí sobre todo porque Richie antes de entrar dice que nos encontraríamos con una araña con un perro y luego casualidad Pennywise hace la broma de meterse en un perro chiquito que luego cuando estos dicen ay que bonito que chiquiti y se transforma en un bicho gigante y dices está gracioso a eso me refiero Pennywise juega se divierte cuando no se divierte se marcha asustado el mismo se marcha para descansar pero cuando puede vuelve y se divierte y eso me parece genial me parece estupendo ese tipo de terror que hacen ojalá hubiera más terror de ese tipo en más película es una pena entonces una película que está bastante bien me gustó mucho ojalá es una pena que ya terminara me dio bastante pena ver terminada esta película como terminan todos los personajes lo de Stan sigo diciendo que bueno no sé si terminara si también Stan en el libro sí que me refiero en el final de la película que escribo una carta diciendo es que si hubiera ido yo hubiéramos muerto todos pero como me he muerto y no he ido habéis sobrevivido seguramente y dices creo que es una excursa muy barata para poner que Stan era realmente importante cuando importante tenía poco sí que sale muchas veces Stan en la película pero más de niño no de adulto sobre todo hay un momento en el que la cabeza de Stan ataca a estos porque es Pennywise transformado en una cabeza y mola bastante también vuelvo a decir Richie no sabía que era gay si es gay en los libros me lo decís porque yo no me lo he leído no lo sé también pensé que era Richie el que tenía una orientación sexual sobre todo a Stan que luego es cuando al final de la película entiendes que no que el que estaba enamorado era de Eddie no de Stan y dices vaya eso sí que no me lo vi venir eso sí que no me lo vi venir pero bueno no te lo meten sobre todo con calzador a menos yo si no está en el libro yo dije bueno a ver tampoco es que digan toma Richie es gay no prácticamente sin suena con que Pennywise lo sabe sobre pues que a ver bueno sí que hay una escena que dices bueno a ver pero esto no tiene por qué ser de gays esto no tiene por qué ser porque le gustan los chicos hay una escena donde está jugando con un niño en las tragaperras bueno en las tragaperras a las máquinas arcades de Street Fighter y le gana y Richie saca una moneda y dice ¿qué? ¿jugamos a otra? y claro viene Henry y dices coño ¿qué estás haciendo con mi primo? puto marina de mierda y le dice así directamente y dices a ver no sé yo si querer jugar con un chaval es de gays simplemente le he ganado y me apetece echar otra partida porque me he divertido y le estoy ofreciendo una partida más eso no quiere decir que yo sea gay pero vale eso es lo único que yo noté ahí si estás dándome a entender de que eso es de gays porque quiere echar otra partida más con ese chaval igual era porque era el primo del psicópata no lo sé pero sí que era un poco más forzado luego pues sí luego hay otros momentos en los que piensas que porque está enamorado de Stan hace eso que luego al final entiendes que no que el que está enamorado es de Eddie y dices bueno vale eso no me lo vi venir pero hay momentos en los que no sé si es porque está con calzador o no sé qué quieres otro mensaje enviarme bueno gente no me quiero enrollar más y la película me ha parecido bastante buena no sé dar nota ya sabéis porque no se me dan bastante bien pero si tuviera que dar una nota pues no es una película perfecta creo que se alarga en algunos sentidos pero está bastante bien un 8 seguramente sin ningún problema un 8 perfecto le daría yo bastante bueno porque el terror cómico le hace sumar el actor de Pennywise es brutal se ha dicho que no va a haber más partes con esto o sea la historia la historia original se ha acabado lo que sí que el director y el actor quieren hacer más películas se ha dado a entender de que podrían hacer un origen de Pennywise eso yo sí que también iría a verlo vale ah y última cosa una cosa muy importante Steve King es el futuro de Stan Lee o qué porque aparece en la película y decían ese quién es yo en la sala decía ese quién es ese quién es y yo en plan esta gente es inculta o qué yo no leo Stephen King pero ese quién es o sea me pareció bastante bueno ver a Stephen King me encantó ver a Stephen King en la película eso quiere decir mucho porque eso eso me da a entender de que Stephen King está muy contento con el producto final y le ha gustado bueno más de una vez ha dicho que la primera película le gustó y la segunda el guión le gustó bastante así que verla en esta película no me sorprendió lo que pasa es que sí que me dio pena no haberle visto en la otra aunque claro si no lo hubiéramos visto un poquito más joven así que nada gente nos vemos en el próximo vídeo mis felinos y felinas espero que pues eso opinéis en los comentarios que os ha parecido a vosotros la película si os ha gustado o no os ha gustado si iríais al cine no iréis al cine me imagino que si habéis visto todo el vídeo habéis ido si no habéis visto la película y estáis esperando a ver si os digo yo que os vais a asustar quieres un chavalillo igual te asustas con algunas cosas pero a ver si no te da mucho miedo la película prácticamente es de esto de lo prácticamente esto os voy a decir un ejemplo es como si yo me quedo así mirando la pantalla en plan con música siniestra ¿no? y estáis esperando que os vaya a soltar un excrimer seguramente y no y simplemente si igual empiezo a hacer una chorrada como ti 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 ¿no? pues sí pues prácticamente es eso el terror es el terror es algo así por así decirlo aunque entiendo que a alguno le dé miedo el tipo de de sensación que quiere transmitir así que nada ahora sí sin enrollarme más nos vemos en el próximo vídeo adiós